Al décimo Congreso de Interfaces Híbrido 2022, damos en este acto comienzo a la Comisión número 2A, Creatividad en el Aula. Les comento que el Congreso de Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 45 comisiones en vivo. La ponencia, les comento a mis compañeros que van a exponer conmigo, dispondré de 10 minutos. Si son más de un autor y están los dos aquí presentes, deberán distribuir esos 10 minutos en cada una de sus exposiciones. Vamos a exponer una ponencia seguida de otra y cuando todos terminemos se va a habilitar el espacio de preguntas que se podrán realizar a través del chat y el debate subsiguiente. Por lo pronto entonces me voy a presentar a mis compañeros de mesa. Tengo entendido que Jimena Paola Guerrero, que todavía no ha llegado, que es la primera en el orden del programa como figura allí. Así que le daré la palabra a los compañeros Emiliano Jorge Torres y Silvia Torres Lujo, con su trabajo titulado Intercambio de Experiencias Pedagógicas Significativas, Libro de Cuentos Pop-Up. El micrófono es todo suyo. Hola, buenos días. Buenos días Emiliano, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias por la introducción. Nosotros estamos con Emiliano haciendo un intercambio entre dos universidades. Voy a tratar de compartir pantalla. ¿Se está viendo? Sí, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a presentar una ponencia en la cual vamos a dar cuenta del intercambio que estamos haciendo la vinculación entre dos materias, entre dos áreas muy similares, cada una con sus particularidades. Y en este caso, lo que vamos a exponer es una experiencia en relación a la generación de relatos visuales, y en particular con cuentos con aplicaciones de pop-up. Bueno, en particular yo estoy, pertenezco al estado docente y de investigación, de extensión de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Humanismo, la UNL FADU, y la carrera es en la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual. Yo estoy adjunta del taller 3 de la Cátedra Goroviccha, y nosotros tenemos un trabajo muy importante dentro de lo que son los dispositivos lúdicos, los juegos de mesa, los juegos gigantes, y estamos estudiando ahora los relatos visuales aplicados en diferentes dispositivos lúdicos. Emi, ¿querés... ...desentarte? ¿Tienes? Mi nombre es Luis Torres, soy licenciado en Diseño y Gráfico de Comunicación Visual, soy profesor adjunto de la Cátedra de Interfaces Gráficas y Entornos Virtuales, de la Licenciatura en Diseño y Gráfico de Comunicación, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en la UCES. También fui estudiante de Silvia, así que entendemos y tratamos de reflexionar sobre esto de la construcción de los relatos visuales, tanto que en interfaces gráficas hacemos mucho hincapié en las metáforas y en la construcción de las interfaces, así que nos pareció súper interesante nuestra vinculación. Bueno, para comenzar, nosotros pensamos el relato, porque el relato es una forma natural del hombre, y es la forma de traer una historia del pasado al presente, de la mejor manera, de la mejor manera más óptima, dice Murray, porque el relato, al ser propio del hombre... Porque el hombre tiene una forma narrativa, es que utilizamos el relato de diferentes acontecimientos para formar narraciones complejas, propias, para dar cuenta de nuestra propia cultura, tanto visual, como en nuestro caso, como literaria. Las narrativas es un elemento fundamental, y dice parte que la narración está siempre ahí, que está, es internacional, es transhistórica, es transcultural. Por esta razón nosotros utilizamos estos descuentos clásicos, porque ya pertenecen a una cultura mundial, y nos atraviesan en todas sus generalidades. Ahí podemos hablar un poco también de, en el siglo XXI, nuestra época, donde la comunicación y los dispositivos de comunicación son tan variados, y son tan diversos, la cultura en general se debe como adaptar, como un fluido, dice Bauman en el pensamiento líquido, como un líquido para sobrevivir a esta evolución. Y es ahí donde los relatos lineales, como los pensamos siempre, como cuentos clásicos, van a empezar a transmutar en nuevos tipos de relatos, que vamos a denominar relatos circulares. Pensándose ahora, no como narraciones fijas, sino como narraciones de múltiples entradas, y así posibilitando contar con múltiples segmentaciones de usuarios. Estas múltiples entradas nos van a dar la posibilidad de generar diferentes dispositivos para diferentes públicos, y desde ahora los vamos a llamar usuarios. Y ahí es donde en nuestro caso, los alumnos quedan como expuestos a la construcción de narrativas visuales mucho más complejas, y también de mayor dificultad como estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar mayor cantidad de recursos gráficos, y además nutrir a esas narraciones visuales de diferentes citas, no solamente contextuales, sino también culturales, para generar la empatía suficiente con los usuarios. Porque este usuario, que nosotros pretendemos tener, o pretendemos llegar, tiene un amplio imaginario colectivo, que a la vez se expande a una velocidad abismal hoy, por la cantidad de recursos que tiene. El relato circular nos permite, en este caso, fomentar lo que nosotros creemos que son las narrativas en forma transmediática, con diversos medios de comunicación, ampliando el universo narrativo, que paso a paso se extiende infinitamente. Y para dar paso a mi compañera de nuevo, esta propuesta contó con una historia autoconclusiva, autorreferencial, que son dos de los principales ejes de las narrativas transmedia, que son los cuentos clásicos, y posibilitando la construcción de un dispositivo, en este caso, un libro pop-up, un libro objeto, que pudieron construir los alumnos del proyecto de extensión que editó Silvia. Bien, bueno, como teníamos poquito tiempo, quisimos hacer una breve introducción, y les vamos a mostrar dos trabajos de alumnos, que de algún modo sintetizan un poco esta parte del traslado del cuento clásico, de un modo más directo, y de un modo un poco más trabajado desde la síntesis. Nosotros hemos desarrollado diferentes dispositivos públicos, en lo que es la parte de investigación, con juegos gigantes, con juegos de mesa, y en el área de la extensión, entonces es donde planteamos un curso particular de la aplicación del pop-up en los cuentos clásicos. Dentro de estos cuentos clásicos, planteamos varios, como los tres chanchitos, blancas y nieves, caperocitas rojas, etcétera, etcétera. Dentro de lo que son las técnicas pop-up, desarrollamos la de 90 grados, la de 180 y 360, con aplicaciones de teatritos. Entonces, bueno, acá voy a ir mostrando, en vez de hacer un video, preferimos mostrarlo real, para que pudieran observar los momentos de apertura. Este es un teatrito 360, por eso tiene un laxito. Lo voy a ir desplegando, para que se pueda ir viendo. En este caso, se genera una síntesis visual muy grande, monocromática, y se aplican las técnicas del teatrito, como pueden ver acá, con diferentes capas, para la generación de una apertura, desarrollo y cierre de lo que es la síntesis del relato visual. Como esto, cada alumno planteaba cuál era el eje que iba a desarrollar, y en qué iba a poner énfasis. Después acá tenemos otro ejemplo, en el cual lo que se aborda son situaciones nodales de diferentes cuentos, donde también aparece en los rechanchitos, pero aparece en bala. Este, por ejemplo, aplica la técnica de 90, con una escena clave del cuento de Rapunzel. Silvia, les queda un minuto. Bien, bárbaro, muestro rápido. Acá tenemos una de 180, esto es Hansel y Gretel, y con la síntesis visual y lo que se va recomponiendo en relación a la línea, el plano, los calados y demás, se reconstruyen las escenas claves de los cuentos. De este modo, bueno, se fueron planteando diferentes instancias, y, para terminar, así medio rapidito, como conclusión, lo que estamos tratando es de generar posibilidades de encuentro entre lo que es la investigación, la docencia y la extensión, dentro de cátedras muy distintas y contextos universitarios muy distintos. Una cuestión que, por ahí, nombró Emiliano al inicio, es que él cursó la materia en la que yo de clases, y después él estuvo haciendo una pasión en docencia, en investigación, él después siguió con su carrera y siguió avanzando, y ahora nos volvemos a encontrar, y con nuevas instancias de reflexión, que, bueno, que estamos viendo que posibilitan la generación de nuevos trabajos prácticos, y, bueno, Emi, no sé si querés vos también hacer alguna palabrita. Y para nosotros es de suma importancia, esto tanto profesionalmente, como nosotros personalmente, ya que Silvia me acompañó en la mayoría de mi carrera como estudiante, y esto nos hace un poco más crecer como docentes y como profesionales. Así que estamos súper contentos y abiertos a nuevas instancias de investigación que puedan posibilitar otros momentos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias Silvia, muchas gracias Cristian, muchas gracias Emiliano, perdón. Vamos a dar paso al siguiente trabajo, que es de Noelia Morales y Ana Laura Suárez Casino, y se titula Las cartografías performativas como un modo de conocimiento situado. Hola, buenos días a todos. Gracias por este momento, por este encuentro. Yo soy Ana Laura Suárez Casino, me acompaña Noelia Morales. Somos egresadas de la Licenciatura en Dirección Escénica de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina, dramaturgas, docentes e investigadoras. Para mi discuche, no se desintegre, fue una experiencia de laboratorio que coordinamos y realizamos entre abril y mayo del 2022 en las instalaciones del Parque de la Estación del Barrio del Abasto, en Cava. La propuesta pedagógica surgió en el momento de la pandemia, donde hubo un repliegue de las actividades escénicas, donde nosotros desarrollamos nuestras prácticas. Es decir, a partir de los problemas que atravesaba el medio artístico, nos surgieron preguntas acerca de la representación escénica, que no era posible llevar adelante, y cuáles serían los temas a abordar a partir de lo vivido, de qué hablaríamos. Entonces, estas inquietudes nos llevaron a hacernos preguntas acerca de si era posible al ligar una vivencia personal, un recuerdo en un espacio, que fuera testigo de ese tránsito, y que si eso podía ser material escénico. En ese caso, qué características tendría esa creación, y por último, qué enfoque pedagógico, y qué condiciones para su emergencia demandarían. Entonces, como punto de partida, coordinamos un laboratorio que estuviera enfocado en la sensibilidad y en la historia personal de cada participante, con el objetivo de generar materiales que fueran susceptibles de incluir tanto a quien lo produce, como el espacio y ambiente donde acontecen, y que a su vez promovieran la reflexión sobre nuestros relatos vivos en contacto con el medio en que se desarrollan. En este marco, consideramos que la herramienta más apropiada para llevarla adelante era la performance como disciplina y la cartografía como metodologías. ¿Por qué? Porque ellos nos permitirían hacer un relevamiento de estos relatos y del medio en el cual se insertaban, y a través de conceptos teóricos de distintos autores, el análisis de distintos lenguajes artísticos, ejercicios prácticos, investigamos, y nos llevó a la producción de cartografías performativas como acontecimiento artístico y como modo singular de nombrar lo que Donna Haraway denomina conocimientos situados. Le doy la palabra a mi compañera Noelia. Para la concreción de la propuesta solicitamos subsidios a instituciones gubernamentales dedicadas a la financiación de proyectos culturales. En nuestro caso, el financiamiento obtenido fue fundamental para poner a prueba la hipótesis en sus distintas etapas. Uno de los lugares que solicitamos subsidios fue Proteatro, en la que aplicamos a la línea Proyectos Especiales, y la otra fue el Fondo Nacional de las Artes, que nos otorgó una beca formación en la línea Formadores. Ambas subvenciones permitieron garantizar el objetivo de gratuidad que acompañó desde sus inicios el espíritu del laboratorio. En ese sentido, destacamos el rol de las políticas públicas que posibilitan plataformas para la creación autogestiva en el campo de las artes y que generan impacto tanto para los trabajadores de la cultura como para la comunidad que las recibe. Una vez confirmados estos subsidios, la primera instancia de armado estuvo enfocada en gestionar la realización en las instalaciones del Parque de la Estación, que queda en el barrio del Abasto, y esto lo gestionamos a través de la Mesa de Trabajo y Consenso Vecinal. Cabe destacar que el Parque de la Estación es un espacio comunitario emergente en la cultura urbana porteña, que además de abogar por la defensa de espacios verdes en la ciudad, ofrece instancias de encuentro, expresión y formación gratuitas y abiertas a la comunidad de vecinos de las comunas 3 y 5. El proyecto de este espacio está contemplado en la Ley 5.734, cuya particularidad radica en incluir una instancia de participación abierta y pública por medio de dicha mesa. La mesa se encuentra formada por el gobierno de la ciudad, por vecinos de las comunas, y también por organizaciones sociales, políticas y culturales de la zona. Esto convirtió al Parque de la Estación en el terreno propicio para desplegar las expectativas pedagógicas planteadas. De esta manera, se invitaría a los participantes a apropiarse de herramientas que estimulen la creación artística a partir del vínculo entre lo individual y lo colectivo, interviniendo ese espacio público en concreto. Teniendo en cuenta los espacios para el dictado del taller, en la siguiente etapa, diseñamos una planificación que contemplase dos meses de encuentros presenciales para profundizar en los conceptos de cartografía y performance, y que culminaría con la realización de un montaje final abierto al público, exponiendo los trabajos de todos los participantes. En la última etapa de preproducción, organizamos la difusión, que fue por redes sociales, a partir de una estrategia de prensa que persiguió el objetivo de llegar a hacedores culturales de distintos campos artísticos. Desde un comienzo, nuestro interés consistió en que el grupo incluyera artistas de distintos lenguajes para que la experiencia fuera heterogénea y produzca contagios multidisciplinares. Como la duración del laboratorio y su gratuidad implicaba el compromiso de asistir a todos los encuentros, realizamos una exhaustiva selección de los participantes a través de una convocatoria abierta en la que, además del currículum, debían enviar un breve video expresando las expectativas sobre el taller. De este modo, se conformó un grupo de 10 personas con distintos recorridos artísticos provenientes de la arquitectura, las artes visuales, la publicidad, las artes escénicas y las artes de la voz. Les voy a contar un poco cómo fue el desarrollo de los encuentros. En principio, delineamos un esquema de contenidos cuyo objetivo último no estuviera enfocado en el resultado, sino en el proceso. Fueron ocho encuentros de tres horas cada uno y se estructuraron de esta manera. Una primera parte con ejercicios destinados a disponer el cuerpo, una segunda donde se presentaron conceptos teóricos y la tercera en que se produjeron los materiales en vínculo con ejemplos y referencias tomados de distintas disciplinas artísticas. La metodología tuvo algunos aspectos a considerar. En principio, la elección de la performance. La performance como disciplina artística otorga amplias posibilidades de manifestación. Puede ser en vivo, documentadas, espontáneas, escritas, presentadas en un contexto expositivo y operan sobre el tiempo y el espacio, el cuerpo y la presencia del artista en el medio. Nosotras pensamos que vivencia y manifestación son inseparables, tanto que no se las puede entender de otra manera y que toda experiencia trata de un pasaje desde el cuerpo antes de la experiencia al cuerpo después de la experiencia. Por eso no era posible o pensamos que el teatro no era la vía adecuada para generar los relatos situados porque no había nada que actuar o representar sino que había que recuperar una experiencia sensible que nos permitiera narrar algo propio en ese espacio y en relación con el público. Otro aspecto fue el mapeo y la cartografía como reconstrucción singular. ¿Por qué? Porque el mapa supone un recorte que a su vez se particulariza cuando se sitúa en ese recorrido una experiencia personal. En el laboratorio abordamos la construcción de ese recorrido a partir de la relación con el medio en que se inserta. La observación fue otro de los ejes metodológicos con el objetivo de observar la potencia y poder nombrarla. ¿Para qué? Para que cada participante pudiera descubrir una poética propia a partir de la idea de poner en relación y elegir qué elementos recolectar para fundar una operación artística. Y por último el contacto con lo sensible. Siguiendo la idea de sensibilidad de Bifo entendemos a la sensibilidad como una herramienta que permite hacer visible una configuración del mundo desde el universo de las impresiones no verbales. Esto con el objetivo de, también al decir de Bifo vibrar al unísono. En este contexto propusimos prácticas de observación recolección mapeo del espacio público juxtaposición de signos relevamiento de aspectos sonoros visuales olfativos establecimos vínculos con la belleza duración potencia acontecimiento destrucción como condiciones para lo creativo todo a los efectos de crear manifestaciones inéditas y singulares el laboratorio por último concluyó con un montaje de cinco de los materiales trabajados en un recorrido colectivo a modo de estaciones fueron los propios intérpretes quienes hicieron a modo de mapa o sea bajaron y dibujaron el mapa del parque y establecieron qué performance iban a ir el orden de las performance por así decirlo según las relaciones que se establecían entre ellas para ello se realizó un trabajo de difusión por redes sociales y se invitó a público general y a las personas integrantes de la mesa de consejos y trabajo del parque de la estación y la diversidad de disciplinas artísticas de cada uno de los participantes colaboró para que el intercambio fuera sumamente rico la propuesta pedagógica que implementamos se centró en esto que Ana comentaba como trabajo de recolección sensible y mapeo que derivó en la creación de un recorrido por el parque de la estación con los materiales de cada uno de los participantes a esta forma de trabajo que investigamos le dimos el nombre de cartografías performativas definimos a las cartografías performativas como mapas que quienes habitan los espacios construyen performativamente a partir de los elementos sensibles que relevan sobre el territorio el reconocimiento clasificación selección y diálogo de estos componentes con la propia biografía son los que permiten la creación de materiales personales vinculados al espacio y a su vez a los mapas de las otras personas esta red de relaciones se activa mediante la puesta en movimiento de los relatos situados la categoría se apoya en conceptos de territorio afecto estimidad gesto y lo político pensamos que este tipo de conocimientos que produce la experiencia pedagógica se encuentran localizados en lo que Dora Haraway llama conocimiento situado porque está atravesado por debates epistemológicos y geopolíticos desde una perspectiva feminista por ello es que en este laboratorio propusimos un modo de pensarnos como sujetos relacionado con el modo en que habitamos nuestro presente una cartografía personal y colectiva que arroja nuevas pistas para observar como nuestros propios relatos también configuran trama historia y mundo a modo de cierre podemos decir que este laboratorio apuntó a dotar a los interesados de herramientas específicas sobre nuevas modalidades de representación propias del campo expandido de las artes escénicas tales como performance instalaciones o intervenciones teatrales al aire libre una última palabrita las cartografías performativas como bien dijo Noelia aparecen como una herramienta que conecta a las personas con su propia experiencia y con el territorio dando por resultado el conocimiento situado y en este punto es profundamente político porque lo escénico como la política ambos suceden entre los cuerpos buscan articular ideas y cuerpos y crean una unidad a partir de la multiplicidad de individuos y en este sentido la escena revela su función más específica y más profunda es un pueblo que cuenta su historia muchas gracias muchas gracias a ustedes chicas ahora le vamos a dar la palabra a Cristian Gonzalo Funes con su trabajo que se titula las redes sociales como medio para volver a la escuela Cristian el micrófono tuyo Hola buenos días ¿cómo le va? voy a pasar a comentarles una experiencia pedagógica desarrollada durante el año 2020-2021 si me permiten voy a proyectar un poquito así comenzamos con esta presentación bien como les comentaba esta propuesta se desarrolló durante el periodo de pandemia estamos hablando del año 2020-2021 ya les voy a comentar un poquito porque hablamos de dos años para contextualizar un poquito esta experiencia pedagógica se desarrolla en una escuela secundaria de un distrito llamado Chackeago en un departamento de Andargala en la provincia de Catamarca en un curso de 17 alumnos que debían estar inscriptos y que debían cursar el espacio de psicología pero de ahí esto en un contexto muy muy general e ideal ya que en ese momento el proceso de virtualidad impuesto impuesta por lo que fue el periodo este de pandemia buscó que se implementaran nuevas metodologías en el proceso de desarrollo áudico y por ende el desarrollo de la enseñanza que quiero decirles con esto que las clases virtuales se desarrollaban a partir de una plataforma virtual en este caso el Classroom de Google de forma sincrónica y asincrónica el grupo de alumnos que debía pertenecer al curso y en este caso al espacio justamente era de 17 alumnos pero de la participación de estos alumnos tanto en clases sincrónicas como asincrónicas era totalmente nula muy poca participación y aquí comenzaba a formarse por así decirlo una de las problemáticas que íbamos a encontrar durante su cursado se implementaron otras estrategias para tratar de mejorar la participación de estos alumnos y la mejora radicó en implementar por ejemplo el grupo de Whatsapp una de las redes sociales que utilizan los alumnos para comenzar a desarrollar nuevos formatos de clases en ese sentido hubo una mejora parcial de lo que fue la participación de los alumnos pasamos de que no exista un desarrollo o una participación en clases sincrónicas y asincrónicas en la plataforma a que exista una participación mínima y aquí empieza a generarse los datos para empezar a plantear un problema justamente vamos a denominar que alumnos activos que participaban en los procesos de clase no solamente de psicología sino de otros espacios era mínimo estamos hablando de un grupo de cinco alumnos que eran constantes y eran activos alumnos que participaban parcialmente en los formatos asincrónicos de las clases aumentaba de cinco a ocho participantes mientras que el grupo restante en su mayoría no tenían ningún desarrollo aquí empieza a tejerse o a pensarse el desarrollo de la problemática cómo vincular o revincular estos alumnos que ponían en riesgo su trayectoria formativa a partir del uso de las redes sociales porque pensando a partir del uso de las redes sociales justamente porque las redes sociales eran de gran utilidad en ese momento y de gran uso ahí vamos a empezar a desglosar ahora un poquito lo que fue el problema para que quede un poquito más la línea aclarada la participación de los alumnos durante el primer trimestre del año 2020 por su mayoría fue una participación muy pero muy parcial nula por lo que empezaba a desarrollarse el cuestionamiento de querer reconocer cuál era su dificultad en el desarrollo de las clases cuál era su dificultad en el desarrollo de las de las actividades o cómo revincularlos a estos alumnos el problema en sí no estaba en que los alumnos no participaran el problema aparecía en el momento de pensar nosotros como docentes qué hacer para volver a involucrar a esos alumnos y que estas trayectorias no se pierdan por la nulidad de trabajo es aquí que empezamos a idear un plan de trabajo pensado para revincular a estos alumnos que han tenido que habían desarrollado hasta ese momento muy poca o una nula participación durante los periodos de clases en ese momento surge como necesidad no solamente generar un plan de trabajo sino pensar nuevas formas de contemplar lo que era el aprendizaje y nuevas formas de revincularnos con los alumnos en este caso la idea fue por un lado pensar en aprendizajes compartidos y por otro lado mediar estos aprendizajes compartidos a partir de las redes sociales por una necesidad puntual las redes sociales no perdieron por así decirlo participación los alumnos perdieron participación en cuestiones sincrónicas cuando debían conectarse en procesos netamente tradicionales por así decirlo de clases entonces queríamos buscar o buscamos en todo caso revincular estos alumnos a partir de nuevas formas de entender el aprendizaje por lo tanto modificando también el proceso de enseñanza y esto mediado por las redes por las redes sociales ¿por qué pensamos en aprendizajes compartidos? antes que nada porque los alumnos se conocían tenían una trayectoria formativa ya utilizada ya tenían años de conocerse estamos hablando de un quinto año por lo tanto el conocimiento la vinculación entre ellos existía y estos aprendizajes generaban por así decirlo este modo de compartir vivencias de compartir vinculaciones previas superaba este modo de relación o comunicación que podíamos imponer nosotros los docentes de una forma más lineal por lo tanto involucraba la participación en conjunto le daba un rol nuevo a los alumnos que cursaban el espacio que tenían una participación activa y a esos alumnos que podían reintegrarse esto da un giro total al proceso áulico da mayor participación a los alumnos y ha generado o generó nuevas formas de hacer y de aprender ¿por qué esto mediado por las redes sociales? antes que nada por una cuestión de utilidad estos alumnos si bien no tenían un cursado por así decirlo tradicional sincrónico participaban constantemente desde las redes sociales por lo tanto era un medio obvio para vincularlos y poder desarrollar o poder ejecutar un proceso de clases ya no con un formato sincrónico sino con un formato totalmente asincrónico con un formato mucho más flexible mucho más abierto y por otro lado las redes sociales no solamente son una herramienta de utilidad significativa por el uso sino que también nos pueden servir como herramientas de enseñanza y aprendizaje se presentaba entonces o se nos presentaba entonces un objetivo un objetivo alcanzar mediante una problemática presentada y una necesidad el objetivo fue utilizar las redes sociales como un medio de contacto para desarrollar acciones tutoriales y de acompañamiento donde los alumnos que cursaban el espacio de forma activa buscan conectarse con aquellos que perdieron su cursado su trayectoria para volver a involucrarlos en el ritmo escolar básicamente era transformar a estos alumnos que si tienen o tenían una participación activa durante ese periodo 2020 para que puedan involucrar para que puedan atraer y hasta cierto punto contener a aquellos otros alumnos que no lo presentaban dentro de esto se plantearon algunas de las acciones estas acciones se desarrollaron en distintos tipos y momentos en un primer momento un momento de contacto un momento de diálogo se buscó incentivar a aquellos alumnos que tenían un uso en redes sociales que eran compañeros y que eran hasta cierto punto alumnos que tenían una participación muy parcial en el espacio buscar que se revinculen con el proceso áulico para eso analizamos cuáles eran las redes sociales que más utilizaban pasamos a contactarnos pasamos a revincularnos con ellos y se desarrollaron también otras acciones de carácter netamente pedagógico tratando de modificar los procesos y los tiempos de enseñanza en este sentido se transformaron las clases se pensaron conceptos y temas nodales se transformó todo el proceso de clase en material audiovisual muy pero muy sintético organizado secuenciado compartido tanto por docente como por aquellos alumnos que si tenían una participación activa y este fue el material de insumo para pasar y comunicar a aquellos alumnos que necesitaban revincularse en el proceso académico ya en un segundo momento es un momento de tutoría un momento de acompañamiento fue pensado para esos alumnos que de estar totalmente desvinculados del proceso áulico que comenzaban a involucrarse se los comenzó con un proceso de acompañamiento y de tutoría transformándolos en alumnos activos pasando de ser alumnos parcialmente activos o totalmente inactivos pasaron a ser alumnos de carácter activo además en este momento ese alumno que ya tenía un desempeño participativo durante todo el proceso pasaba a ser ese que acompañase a aquel que recién se vinculaba no solamente como un proceso de tutorearlo y acompañarlo sino también como una forma de que este alumno que recién se incorporaba al proceso de desarrollo de la cátedra empiece o comience a trabajar en equipo ¿cuál era la finalidad? Involucrarlo nuevamente en el proceso áulico involucrarlo nuevamente en el proceso de enseñanza ya en el tercer y último momento ya cuando estos alumnos que empezaron a tener una participación parcial y comenzaron a tener una participación activa en el proceso de clase se volvieron parte de este desarrollo teníamos otra cuestión también necesaria que se aumentaba la necesidad de reinvincular o reincorporar aquellos alumnos que no han tenido o no habían desarrollado una participación activa en pocas palabras era un trabajo continuo alumnos que se iban reincorporando que iban trabajando que se iban acostumbrando el proceso de desarrollo áulico se reincorporaban y automáticamente buscábamos la forma de seguir abarcando aquellos otros que no podían participar del espacio ¿cuáles fueron los resultados de poner en juego las redes sociales como un medio de revincular alumnos y de hasta cierto punto transformar un formato de enseñanza es que al final de los tres trimestres del año 2020 15 de los 17 alumnos que recuperaron la participación activa pudieron acreditar los espacios curriculares involucrados solamente dos alumnos no tuvieron en todo el periodo anual participación por cuestiones netamente técnicas por cuestiones solamente que abarcaban cuestiones más de conectividad pero la utilidad de esto se revé de nuevo el año siguiente durante el periodo 2021 cuando la unidad pedagógica establecía instancias de evaluación estos trabajos estos materiales que se fueron haciendo y se fueron desarrollando con distintos alumnos les sirvieron a estos otros que no tuvieron participación durante todo el periodo 2020 de material de insumo para preparar los espacios curriculares y poder defenderse y poder tener por así decirlo un proceso evaluativo más acompañado por lo tanto lo que se trató de hacer durante esta experiencia pedagógica fue transformar las redes sociales en un medio en un vehículo que permita revincular alumnos que estaban perdiendo o que tenían en riesgo su trayectoria formativa la utilidad que hemos detectado es que proponer este tipo de formatos proponer este tipo de medios para comunicarnos con los alumnos durante un periodo donde la vinculación era extremadamente complicada nos dio resultados buenos tuvo unas muy buenas aplicaciones y a su vez permitió conocer por otro lado las cualidades que estos alumnos podían tener en el uso de herramientas tecnológicas que nos permiten mejorar en otro sentido los procesos de enseñanza que teníamos hasta cierto punto muy estereotipados fue por ese lado que se buscó Cristian estamos con el tiempo cumplido perdón ya cierro fue por ese lado justamente que buscamos incorporar estas redes sociales y es por este lado también que empezamos a pensar en otras formas de aprender y en otras formas de enseñar bueno muchísimas gracias era solo para mostrar esta experiencia pedagógica muchas gracias de nada Cristian muchas gracias a vos muchas gracias por tu aporte le vamos a dar ahora la palabra a María Pizzolo con su trabajo que se titula revista el cuestión de género en los medios de comunicación cuál es el rol de la mujer en el ámbito digital María cuando quieras el micrófono es tuyo hola buen día a todos bueno mi nombre es María Pizzolo soy diseñadora gráfica soy hace un poquito más de 28 años la directora de arte de la revista el argentina y aparte soy docente de la facultad de diseño hace más de 15 años bueno dentro de la carrera de diseño tengo una cátedra de diseño editorial y le enseño a mis alumnos dentro de ese taller a hacer revistas y es específicamente esa y les voy a compartir hoy un proyecto de investigación disciplinar en donde bueno como bien el CEO Roberto voy a hablar de cuestión de género en los medios de comunicación y particularmente cuál es el rol de la mujer en el ámbito digital para esto tomé como conejillo de indias voy a compartir pantalla un minutito por favor ahí va este para esto como les contaba tomé como objeto de estudio la revista EL y su plataforma digital y bueno el proyecto lo que tenía como ambición era mostrar las asignaciones laborales el liderazgo y el poder de la mujer dentro del ámbito editorial específicamente en el área digital al momento de la investigación a mí me resultaba muy interesante investigarlo porque no había datos concretos ni se conocían estudios cualitativos ni cuantitativos en cuanto a las reacciones entonces bueno mi motivación para empezar fue a conocer mostrar documentar cómo estaban repartidas estas oportunidades estas responsabilidades estos roles laborales para la mujer dentro de este microcosmos que era el.com.ar elegí hacer esta investigación bueno como les contaba porque no había antecedentes en el tema y lo consideré muy valioso para la universidad para transformarnos de alguna manera en pioneros de contenidos en esta cuestión y convertirnos también así en fuente de consulta a través de posteriores publicaciones comencé realizando una breve reseña en un proyecto de la historia de la revista él cómo nació cómo progresó el producto a través de la línea de tiempo y conociendo la historia fundante pasé a detallar cómo estaba compuesta la redacción de la revista él de la página web bueno acá les comparto un poquito cuáles fueron las palabras claves de este proyecto que fueron como los disparadores para empezar a hacer esta investigación que partía de la hipótesis que afirmaba que aunque la revista él era de nicho femenino y estaba mayormente hecha por mujeres a la hora de repartir las tareas no estábamos parejos entonces se realizó un conteo exhaustivo en las áreas en donde empezaron a surgir estos dibujitos circulando por aquí abajo en donde se empezaron como a armar las tortas o los mapas de cómo estaban distribuidas estas tareas ese conteo exhaustivo de género y cargo y se analizaron tres sectores muy importantes que son los que realizan las tareas que es la estructura de la redacción el área de marketing que hoy por hoy es el área más importante y el área de desarrollos digitales que es toda la gente que nos ayuda a poner en marcha este proyecto bueno surgieron números y datos duros que se exhibieron en porcentajes con unas marcadas diferencias de género y nos dio una visión de cómo se divide el trabajo utilicé también dentro de este proyecto exploratorio para ampliar el tema textos de maleducadas que es un libro de María Florencia Feijón que es una politóloga y es una especialista en perspectiva de género si bien este informe o este proyecto o esta investigación no es una visión feminista sí es una visión realista de cómo estamos también tomé como formato en historias de vidas tres entrevistas a tres mujeres que están muy ligadas a los medios de comunicación una de ellas es Mariana Iglesias que es la periodista de género del diario Clarín cabe destacar que la revista él es del grupo Clarín en este reportaje yo le pregunté a ella varias cosas y surgieron qué significancia tenía tener perspectiva de género dentro de un medio como era el diario cuál es su balance dentro de sus tareas también entrevisté a Clara Uranga que es periodista de la revista él del punto com punto ar y delegada dentro del diario y ambas coincidían que sigue siendo una deuda pendiente enorme que no existan posibilidades de carrera y ascenso en puestos de posesión y cargos de jerarquía y aseguran que el hecho de ser mujer nos quita o nos inhabilita las posibilidades de desarrollo y crecimiento profesional y lo que es más grave a percibir menores sueldos que los otros también 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 dentro de estas historias de vida entrevisté a Lucía Levy que es una desarrolladora y community manager de su Instagram que se llama La Curva de la Moda y maneja esta red social y la elegí porque aborda la moda con perspectiva de género bueno en estas tres historias que forman parte de mi investigación hay una constatación empírica del proyecto y me sirvieron de puente por supuesto para arribar a las conclusiones se analizó que hay un enfoque androcentrista que quiere decir que el foco está puesto en el hombre y que sí existe la normalización del varón como el dominante en las áreas laborales como extra como plus yo pensaba que en el futuro podía ir sumando otras redacciones para ampliar el muestreo de los porcentajes y los gráficos que habían surgido dentro de cada unidad de trabajo de grupo Clarín como por ejemplo dentro del diario Clarín la revista Viva Genio, Solé Arquitectura Eñe y cuando terminé el proyecto me di cuenta que no hizo falta porque tanto en revista como en el resto de las unidades de trabajo de grupo los datos recabados no solo se repetían sino que se multiplicaban y bueno en este micro universo de él podía sacar todas las conclusiones que necesitaban no era necesario profundizar porque llegaba a un mismo lugar en común todas las mujeres que estamos inmersas en el campo laboral necesitamos que existan posibilidades de ascenso o de hacer carrera en puestos de alta jerarquía y esta es una deuda pendiente que tienen los medios gráficos con el género existe una lucha femenina desde siempre por encontrar o hacerse o acceder a un lugar en el mundo editorial pero bueno detrás de todo esto también descubrí que hay una buena noticia y es que podemos pedir ayuda y que no estamos solas que hay nuevas voces como por ejemplo Mariana Iglesias y 10 periodistas más especialistas de género en la Argentina que se están formando nuevos puestos y propuestas de trabajo y nuestra tarea finalmente como conclusión es que debemos horizontalizar los saberes aprender cuáles son nuestros derechos proceder a pedir ni más ni menos que lo que nos corresponde y somos somos el porcentaje en porcentaje la mitad de la población pero en el objeto de estudio no estamos representadas de esa manera entonces el desafío por ahí que nos dejó esta investigación es desarmar la idea que los roles tienen género y visibilizar que las mujeres somos muchas que nos pasa lo mismo y nos podemos ver en un espejo y que nos necesitamos todas para salir adelante bueno ese fue mi proyecto del primer cuatrimestre muchas gracias por escucharme muchas gracias a vos María por compartir el proyecto la verdad que es muy muy interesante voy a seguir con el con el orden pautado según el cual soy el siguiente así que les voy a compartir mi presentación para que podamos todos seguir lo que vengo a compartir con ustedes mi presentación se llama como pueden ver ahí tienen un cosmo muy poderoso el manga anime japonés como potenciador de las prácticas úlicas en literatura soy como pueden deducir profesor de literatura en escuelas secundarias lo que intento traerles a ustedes aquí es un procedimiento mediante el cual quise intenté y espero haberlo logrado encontrar una justificación para el uso y el aprovechamiento de determinados medios de origen japonés particularmente el manga y el anime como sustratos de los objetos de estudio que generalmente nosotros transitamos sobre todo en cuarto año de la asignatura de literatura en la provincia de Buenos Aires lo que me llamó la atención justamente para comenzar este trabajo es que particularmente ha habido un cambio en el enfoque si queremos llamarlo así socio-político de los estudiantes de secundaria según el cual lo que vemos ahora es una aceptación gradual de aquellos que consumen de manera regular este tipo de productos culturales digo historieta digo animación originaria del Japón y que justamente por eso trabajar con esto nos generaría un conocimiento significativo un aprendizaje significativo acerca de determinados elementos presentes en narrativas puntuales como por ejemplo la del mito o las conmovisiones que tienen que ver justamente con lo épico con lo trágico y con lo circularizable con lo heroico por lo mismo trabajamos trabajé particularmente digo trabajamos porque somos un pequeño grupo en la escuela de donde provengo con el manga anime sensei que aquí en occidente se conoció como los caballeros del zodíaco sobre todo porque vimos que a partir de esto se puede establecer un montón de lecturas posibles por un lado entre la mitología greco-latina greco-romana y por el otro por todas las grandes narrativas universales que se intersectan justamente en el medio de esta producción lo que lo que motivó este intercambio fue justamente que el Japón para poder lograr componer un número un número de elementos como como llamarlos no audiovisuales porque evidentemente el manga no es audio pero este tipo de productos culturales que lo que hacen es abrevar en tradiciones religiosas o en tradiciones literarias que no son propias del Japón justamente porque este nivel de exotismo que trae manejar y dialogar con elementos que no son propios asegura también que el público logre una intercomunicación y una y una aceptabilidad del producto final que es mucho más fuerte si se tratara solamente de adaptaciones de leyendas locales o bien novelas o textos literarios exclusivamente japoneses como puede pasar con el Genshi Monogatari o con el Heke Monogatari al mismo tiempo si nosotros nos ponemos a pensar que hay un montón de elementos que provienen justamente de cosmovisiones religiosas que para el Japón son claramente occidentales como por ejemplo el mito del vampiro que se vincula con el cristianismo o determinados elementos de la reencarnación que no son plenamente budistas ni shintoístas sino hinduistas que para el Japón es extranjero entonces podemos entender este punto en particular aplicado a Sensei de la siguiente manera puse ahí un pequeño cuadrito hay una estructura narrativa cercana al mito que en la crítica norteamericana se llama short story cycle son pequeños relatos que tienen un principio y un final y que se insertan en un todo mayor conformando un conjunto coherente de narraciones y ese conjunto coherente de narraciones que en Japón se estableció se generó se creó a partir del siglo XVII con autores como es un buen nombre del autor y de Shiki e Izagawa lo que vamos a tener es justamente que la intersección de estos dos tipos de narratividades se conjuntan en Caballero de Zodíaco para darnos justamente una manera diferente de acceder a estos dos modelos a estos dos moldes de forma que sea mucho más evidente cómo se conforma el mito y cómo se conforma la narratividad en sí misma cómo se estructura como un short story cycle se va a mantener abierto vamos a tener una posibilidad de insertar en él muchísimas historias de tono menor dependientes de este de este todo mayor que generaría la unión de las historias pequeñas y al mismo tiempo justamente pongo ahí que dialoga con las redes sociales porque evidentemente le da la pauta y le da la posibilidad al estudiante de contribuir con su propia visión acerca de ese universo para poder explicarlo mejor o de una manera mucho más amena de una manera mucho más cercana a lo que él puede considerar a lo que él o ella pueden considerar como significativamente artístico o significativamente narrativo pongo como ejemplo el canal de Estripando la Historia de Pascu y Rodríguez son dos españoles que justamente lo que hacen es trabajar con la base semiótica y artística del manga porque sus dibujos son muy similares a veces a lo que plantea Kurumada en Caballero del Zodíaco y trabajan con canciones para contar determinados episodios de la vida de algún personaje mitológico de algún dios de algún héroe por esto pongo en relieve la noción de mitologema la noción de los mitemas clásicos según Levi-Strauss que evidentemente es una manera mucho más fácil de explicarla apelar a determinados personajes centrales en la trama para a partir de ellos dar rienda suelta a que se comprenda de otra manera de qué forma se construye un mitema y al mismo tiempo genero o se generan un par de varias porque la verdad que fueron muchas varias redes en las cuales el estudiante puede acceder directamente a la consulta propia de los textos que estamos trabajando más allá de la línea de análisis que propongo y que evidentemente les va a facilitar la creación de sus propias redes para crear sus propios short story cycles rebondolos con esta categorización estadounidense y al mismo tiempo para crear un acercamiento a la lógica mitológica que sea mucho más adecuado a su propia manera de comprender este universo tan particular así entonces y así voy cerrando para no irme de tiempo digo lo que estamos haciendo es primero actualizar el interés por la fuente y por las intertextualidades de la propia fuente porque recordemos la mitología se conforma por varias intertextualidades de base que son retomadas por diferentes mitógrafos en sus diferentes obras pienso en Apolodoro pienso en el propio vídeo pienso en los poemas homéricos pienso en los poemas esiódicos al mismo tiempo lo que hace es profundizar esta intertextualidad trayendo este texto a una actualidad patente que es la del Japón de 1986 que es la que plantea Senseia pero que se puede interpretar como una continuidad hacia el presente gracias a la misma estructura temporal que propone Senseia en donde no hay una finalidad específica no hay una teleología de esta de este proceso mitológico y al mismo tiempo justamente todo esto junto resulta una herramienta de primer orden para comprender ese hipotexto narrativo es decir yo ingreso a través del manga ingreso a través del anime al mundo mitológico comprendo los conceptos de base en mi tema en short story cycle las conformaciones de los mitos el camino del héroe de Campbell etcétera etcétera un producto que me es cercano las fuentes principales de este tipo de relatos de esta clase de relatos y trabajar sobre ellas con una mayor soltura con una manera más acabada si quieren pensarlo así a la manera que los propios estudiantes tienen de ver estos elementos entonces la combinación de estos tres mecanismos digo de tres mecanismos por la fuente digo por el manga digo por la reapropiación que se hace a este manga configura un nuevo acceso a la norma entiendo la norma como en mi tema los conceptos teóricos y las diferentes maneras que los propios mitógrafos tienen de compartirnos el acervo cultural de su comunidad de origen nada más muchas gracias dejo de compartir así puedo darles la palabra a mis colegas pasamos entonces a denme un segundo que se me piantó la pantalla pasamos entonces a Maya Buligovich espero haber pronunciado bien con su trabajo arte con planillas de cálculo pues claro y pues claro te dejo la palabra Maya el micrófono es todo tuyo fantástico a ver si me confirman si se ve ¿no? aún no se ve en un segundo ahí se ve perfecto buenísimo bueno entonces me presento soy Maya Buligovich soy docente de computación de la ciudad autónoma de Buenos Aires y esta propuesta que traigo tiene que ver con el uso de planillas de cálculo porque en general las planillas de cálculo y los programas en los que los producimos son un entorno medio duro de roder sobre todo en la escuela primaria porque en principio se ve como algo rígido y poco propicio para desplegar la creatividad así que yo dije bueno vamos a recurrir al arte como puerta de entrada esta propuesta que traigo la implementé en segundo ciclo de escuela primaria más o menos de los 9 o 10 a 12 años en donde nos valemos de estas herramientas incluidas las fórmulas para desplegar entonces una paleta de colores y crear imágenes al estilo del pixelado ¿sí? entonces en el primero estaba previsto el uso de la planilla de cálculo y yo elijo un camino que empieza con tareas sencillas colaborativas para crear productos simples y utilizables que aprovechan esta estructura de planilla ¿sí? como por ejemplo las topas de letras que las empezamos a hacer ya desde el primer grado en donde se empiezan a familiarizar con este entorno y también con el hecho de desarmar las palabras en sus letras y pensar en la escritura también cosas como el tutti frutti todas cosas que las imprimimos y se las llevan para usar también fuera del dispositivo y la batalla naval la conocía batalla naval en donde aprovechamos también esta estructura de planilla pero bueno pareciera que al trabajar dentro de la planilla de cálculo es como que tenemos por un lado el contenido ya sea un dato una fórmula y como que aparte tenemos esto de ponerlo bonito de ponerle colores bordecitos para verlo mejor en los ejemplos que vi recién trabajamos un poquito de cada cosa pero como siempre es muy sencillo entonces bueno podemos trabajar solo con el formato y de hecho la secuencia esta que propongo arranca solamente trabajando con formato para hacer dibujos al estilo pixel art que es este arte digital que nos propone hacer imágenes exclusivamente con pixeles y editando pixel por pixel y que se van a anotar esos pixeles porque son parte de la estética tiene una paleta de reducida y una baja resolución y bueno nos permite un poco los juguitos de nuestra infancia así que bueno en el inicio de esta propuesta usamos las herramientas de relleno ahí en la planilla de cálculo para hacer estos dibujitos tan hermosos y a medida que los hacemos vamos descubriendo como algunas ayuditas que nos permiten hacer las cosas más fácil como copiar y pegar o tener una paleta de colores a mano y moviendo celdas y demás y bueno generan estas cosas muy simpáticas también obviamente que les propongo hacerlo a mano y bueno si partimos de algún ejemplo que ya está hecho tengo también de regalo esta cosa de trabajar con las coordenadas del plano porque para construir una figura de este estilo yo tengo que tomar algún punto de referencia y pensar cuánto me muevo para cada lado o qué relación tiene un elemento de la figura con el otro y bueno esto que decía de que aprendemos el manejo del entorno también podemos ver si las cosas las conocemos de otros programas como los atajos de teclado nos sirven y demás y bueno vamos aprendiendo un poco de todo esto que les decía también les doy papelitos ahí que recuperamos y teclamos para hacer pixel art a mano y tratar de seguir pensando en cómo se crean estas figuras bueno en las últimas oportunidades aprovechamos para hacer nuestras versiones de Nian Cat que tanto nos gusta y que si no vieron lo que es valle me busquen porque es hermoso entonces partimos del original y después cada cual le hizo sus modificaciones así que nos quedamos con estos dibujitos tan lindos que no solamente los dibujamos sino que los imprimimos e hicimos stickers porque nos encanta hacer stickers y pegar cosas por todos lados así que y bueno por ejemplo usamos esas figuaciones por ejemplo para escribir cuentos y regalarle cuentos a los grados más chicos pero bueno o sea es como está el formato y por otro lado está el tratamiento de datos que viene generalmente de la mano de una tabla con información inventada igual lo hacemos pero esta cosa de bueno datos de texto datos numéricos hacemos algunos pálculos básicos y conocemos las fórmulas típicas y para qué sirven y yo qué sé y si este divorcio entre el contenido y el formato entonces lo que yo me propuse es pasar del uso del formato al formato condicional ¿sí? yo creo que muchos de ustedes habrán jugado con estas revistas que venían que traían estas imágenes para colorear con un código de colores entonces acá nos propusimos algo parecido ¿no? asignarle a cada número un color de manera que cuando yo coloque ese número en la celda se pinte siguiendo esas reglas entonces tenemos acá esas reglas que cada grupo definió al 1 le asignó tal color al 2 le asignó tal color y demás y al llenar ahora les muestro un ejemplo al llenar esta planilla con los números por ejemplo el 0 el 1 se van a ir pintando con los colores que definieron porque cada grupo definió los suyos ¿sí? obviamente me puedo aprovechar de que estos programas me generan toda la serie numérica así que también ahorrando trabajo y conociendo alguna de las bondades y una vez que tengo ahí elegido el color o la paleta digo bueno vamos a pintar con el 9 y me muevo muy rápido la dinámica es súper sencilla y nos permite trabajar de una manera rápida y ya vemos los resultados ahí en este caso era una cajita de café así que bueno obviamente vamos a ver el resultado final y bueno estas son algunas de las creaciones que lograron usando este método que está buena nada más de ver cómo se aprenden súper rápido su código de valores que se hicieron ahí en alguna junta y hacen unos dibujos en una hora increíbles son estas cosas tan hermosas pero bueno la idea era darle una vuelta de tuerca para poder introducir las fórmulas que es para si queremos llegar así que la propuesta fue que hicieran una copia de esta figura que hicieron pero usando alguna fórmula para poder reasignarle colores o sea piensen que abajo de esto hay números o sea en este lugar verde ahí está el número 4 que es el que tiene definido este formato condicional entonces bueno les muestro algunas de las cosas que logramos ahí con algunas grabaciones de pantalla y después vemos qué funciones usaron que quisieron probar en sus proyectos fíjense que acá lo que están haciendo es usar alguna función y al apretar F9 esa función se recalcula y la figura se está repintando todo el tiempo se está recoloreando entonces bueno qué está pasando acá este grupo por ejemplo decidió hacer una tabla doble y usar la función buscar H que es la forma súper avanzada en donde vamos a ir a buscar para hacer el nuevo dibujo el color que hay en el dibujo original buscarlo en la tabla y fijarse qué me asignan y si se fijan ahí se ve un poquito suavecito los colores que asigna abajo parecieran estar todos mezclados porque puede usar una función aleatoria que me genera números en este caso del 1 al 14 entonces cada vez que le doy recargar la función se recalcula bueno tenemos una nueva coloración con este grupo por ejemplo surgió un problema porque además eso es lo lindo queremos hacer algo viene todo árbol hasta que surge un problema y hay que arreglártelas dije al principio les había pasado esto era como seño qué pasó acá bueno claro lo blanco no lo habían pintado porque ya de por sí la película viene blanca entonces los espacios en blanco no tenían ningún número pero cuando la función iba a buscar este no número a la tabla no lo encontraba y daba error entonces tuvieron que definir y agregaron acá en el borde de la tabla que el cero fuera blanco le pusieron en el formato condicional y listo se agregó todo así que también está bueno eso que es que van surgiendo problemas y vamos aprendiendo cosas para resolverlo este es otro ejemplo que lo firmamos ahí en vivo pero bueno todos tienen más o menos esa misma lógica en donde recalculamos alguna función y se da ese efecto medio al borde de la epilepsia pero bueno ataque de epilepsia por los gritos acá tenemos otro y acá no hay ninguna tabla solamente tenemos la lista de colores y también se recalcula todo muy bello entonces bueno ¿qué hicieron? en este caso dijeron como algo mucho más fácil se lo subieron dijeron voy a agarrar voy a buscar el color original de la figura y le voy a sumar un valor que está fijo acá que ahí sí es un aleatorio entonces a toda la figura se le va a sumar el mismo número y entonces se va a recolorear siguiendo una misma variación yo les pedí a los grupos que explicaran lo que hicieron a ver que habían entendido y bueno en este caso dijeron bueno hicimos una paleta de 30 colores dejamos el formato condicional hicimos un dibujo y después con una nueva fórmula hicimos la cuenta y lo que se dieron cuenta acá era que si les tomaban siempre un número aleatorio a veces el número se pasaba y no había más color asignado para ese número entonces calcularon ahí hasta dónde podían usar los números para no pasarse y que el dibujo siempre se pintara y de regalo nos queda esta estructura que es que si no le ponemos el formato condicional esto es el juego de la revisita entonces de regalo lo podemos imprimir y dártelo a alguien para que pinte a ver qué figura surge bueno este es otro ejemplo que de lo que me interesaba de acá era que pasó esto acá hay un problema se recolorea usando un aleatorio pero a veces hay dos colores que se van hacia el mismo entonces perdemos parte del detalle de la figura entonces ahí tienen como tarea pensar para la próxima cómo van a hacer para que no se le estapitan los colores y se pierda algún detalle de la figura bien también obviamente que les pedimos que explicaran entienden bastante de lo que van haciendo está bueno porque es como tienen que ponerse ahí a trabajar y lo terminan entendiendo bastante bien y obviamente podremos pensar mil cosas y depende del tiempo del grupo o de demás pero podríamos pensar cómo hacer para que esto sea una animación que tenga un poco más de sentido si por ejemplo en este caso si vemos se va a generar una animación que tiene como un movimiento en este caso los colores se van moviendo hacia arriba y como estoy haciendo eso bueno aprovechando una función que toma el momento actual extrae los segundos y hace una cuentita entonces a cada segundo voy teniendo un resultado diferente con el número siguiente entonces bueno podemos dejar de tarea también pensar cómo hacer esto para tener una cierta cantidad de cuadros dos cuadros tres cuadros y demás y todo muy lindo pero bueno qué tiene que ver esto con la vida real porque está bien hacemos dibujitos en la escuela que es simpático bueno por empezar hay muchos juguetes de estilo pixel art que seguramente que los conocerán como por ejemplo estos son unos cilindritos plásticos que se ordenan acá sobre una plaquita esto claramente es estilo pixel art y se planchan para que se fundan y así tenemos objetos hermosos después tenemos bueno los clásicos ladrillos encastrables que todos conocemos que si los trabajamos en dos dimensiones son un estilo pixel art este juguete yo lo tuve en mi infancia era una plancha con agujeritos y unos clavitos que se perdían por toda la casa y te podías usar tus propios dibujos y les aduce también a veces se suman a jugar así que mucha gente en la oficina en vez de usar los post-it para planificar su trabajo hacen arte en las paredes y después bueno tenemos cosas que sirven claramente sirven o sea nadie nos discutiría un telar tengo que pensar con la misma cabeza con la que pienso el pixel art para hacer los diseños todo lo que es telas tejidos y todos los esquemas que usamos para hacer ropa para hacer telas surgen también con una idea similar al pixel art pulseritas o sea un montón de elementos de confección y bueno el plástico punto cruz que de hecho los diagramas de punto cruz son un pixel art claramente y después bueno tenemos los carteles de led que tienen la misma lógica si queremos programar un cartel de led tenemos que pensar con cabeza de pixel art las decoraciones del supermercado incluso en la cancha si por ejemplo tenemos las simpáticas con carteles que tienen todo para que pase un ejercicio va variando y hay una animación ahí todo lo que tiene que hacer porque generan películas increíbles y que más tenemos bueno ahí ya queda un minuto sé que estoy en tiempo es un video de OKGO que es una banda que hace cosas loquísimas esto se ha filmado con un drone con paraguas yo quiero que miren lo que se genera porque hay un montón de personas con paraguas que no se ven las cosas de la gente y bueno obviamente que la arquitectura en distintas épocas y culturas ya habían inventado esto ya no sale de ningún lado loco los mosaicos las cejas todos esos módulos constructivos nos permiten generar lo que hoy veníamos como pixel art y conclusiones entonces bueno ¿por qué me interesa trabajar con este proyecto? bueno primero porque es hermoso y recontradisfrutable y aparte me sirve para que entiendan todas las potencias de esto la posibilidad de automatizar de disminuir el trabajo competitivo la potencia de cálculo que tiene y la posibilidad que tenemos con el tratamiento de datos de generar azar variabilidad de tener visualización y claramente de divertirse así que muchas gracias muchas gracias a vos Maya y viste y considerando que nos falta esta muchacha Jimena Paula Guerrero y no se ha conectado vamos a dar paso al momento de preguntas de comentarios de intercambios los que están los asistentes que están en esta sala de chat pueden hacer sus preguntas por chat si quieren o pueden levantar la mano para que les habilitemos el uso del micrófono eventualmente si estamos ah perdón 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 no dije nada aquí está perdón no te reconocí por el nombre del usuario Jimena perdón entonces me retracto vamos a esperar a que Jimena nos comparta su trabajo ahí tiene los permisos Jimena ya tiene los permisos perfecto entonces le damos la palabra a Jimena Paola Guerrero es tu opinión con mil disculpas la verdad vi el nombrecito que tenés abajo y no no te reconocí te pido mil disculpas el micrófono es todo tuyo Jimena muchas gracias buenos días para todos yo me conecto desde Chiquinquirá Boyacá Colombia realmente es un honor estar presente en este congreso y voy a presentarles mi proyecto especialidad de diseño y su semillero megapixel entonces voy a compartir la pantalla no sé si ahí la ven la están viendo se ve perfecto Jimena listo bueno este proyecto se realiza en la institución educativa técnico industrial Julio Flores de acá de Chiquinquirá Boyacá Colombia pero antes quiero abrir mi exposición con esta frase la creatividad es inteligencia divirtiéndose me parece muy importante les voy a contar que es el semillero megapixel el semillero megapixel yo lo manejo desde la especialidad de diseño y desarrollo gráfico de acá el técnico industrial Julio Flores que es un colegio de educación media es un colegio industrial donde hay cinco especialidades una de ellas es diseño y desarrollo gráfico y en ella yo soy profe desde hace 11 años yo soy diseñadora gráfica y magíster en la educación el semillero megapixel nació de la necesidad de que nosotros realizamos los trabajos y los proyectos porque mi metodología es por proyectos con los chicos de la especialidad dentro del aula pero el tiempo era muy cortico para poderlos hacer digamos de una manera profesional entonces se me ocurrió la idea de fundar un semillero en el año 2016 donde los chicos van totalmente de manera voluntaria los viernes a las 3 de la tarde y transversalizamos los proyectos que realizamos en el aula bueno en este semillero fomentamos la investigación la innovación la creatividad las TIC a través de procesos del diseño gráfico y sus diferentes enfoques como la animación la ilustración digital la edición de video bueno y otros más este semillero lo dirijo yo junto con mis estudiantes de la especialidad que son los líderes de él entonces nosotros creamos los proyectos para presentarlos a convocatorias los chicos toman necesidades reales de su comunidad hacen una cartografía y de acuerdo con esas necesidades que ellos trabajan crean una solución a través del diseño de la comunicación visual que aporte a la comunidad también nosotros realizamos una labor social ya que hacemos proyectos de investigación creación y también dictamos clases gratuitas acá a la comunidad chiquinquireña donde los mismos chicos son profesores de los niños que no son del semillero pero vienen a aprender sobre animación sobre ilustración sobre edición sobre psicología del color sobre historia del arte entonces es un aprendizaje significativo de pares para pares donde los protagonistas son los mismos estudiantes eso lo realizamos todos los viernes a las 3 de la tarde de manera gratuita bueno también nosotros hemos traído otra otra herramienta que usamos acá con el semillero y la especialidad es que traemos invitados de gran talla digamos de gran nombre en las industrias creativas como fotógrafos directores de arte diseñadores que traemos acá a la institución para que ellos dicten talleres a los chicos no solo del colegio y de megapixel sino a toda la comunidad educativa totalmente gratuita ¿para qué se hace eso? para que los chicos vayan conociendo los diferentes enfoques de estas carreras creativas ya que muchas veces uno no conoce que es un director de fotografía que es un director de arte sobre iluminación entonces lo que yo quiero es como mostrarles los diferentes enfoques que se encuentran porque muchas veces a un niño que le gusta escribir no sabe que puede trabajar en guión en las industrias creativas entonces eso es algo muy importante además que estos grandes del diseño vienen de manera gratuita y aportan algo muy muy importante acá porque los chicos hicimos un estudio con la psicoorientadora la psicóloga del colegio y los chicos no tienen sueños acá o sea no sueñan con una proyección de estudiar más adelante o tener un sueño que cumplir realmente es una comunidad que digamos no tiene mucho empleo acá son niños de estrato uno y dos entonces traer este tipo de personas hace que los chicos se empoderen y quieran cumplir sus sueños con disciplina todos estos eventos son abiertos a la comunidad todo es voluntario y también hacemos unos en vivos que nacieron en pandemia cuando estuvimos en pandemia seamos semillero de manera virtual y empezamos a hacer unos en vivos con estos grandes del diseño que todavía hacemos los estudiantes los jóvenes líderes del semillero son los que entrevistan estos grandes del diseño ¿qué pasa con todo esto que les cuento? realmente el semillero se convirtió en una estrategia muy importante innovadora acá en Colombia porque ha sido reconocido como una experiencia significativa en Colombia y en Latinoamérica porque tiene muchos enfoques y es fomentar la investigación creación fomentar las industrias creativas fomentar el aprendizaje colaborativo hacer labor social todo esto de una manera profesional los conocimientos que los chicos reciben acá no son conocimientos blandos sino son más profesionales y se desarrollan habilidades en ellos como el aprendizaje colaborativo entre pares pensamiento crítico la resolución de problemas el aprendizaje autónomo la creatividad la innovación la empatía y el liderazgo todo esto a través de los proyectos que ellos van realizando por acá tengo unos videos mientras voy hablando acá están digamos algunos invitados estos son eventos abiertos a toda la comunidad chiquinquireña el semillero Megacruxel empezó con 5 estudiantes hace 7 años han pasado más de 300 niños y lo que también quiero y hemos podido lograr es llegar a diferentes eventos binacionales de investigación creación de la red académica acá de Colombia hemos sido ponentes con los estudiantes hemos sido ponentes en diferentes eventos culturales en diferentes congresos nacionales internacionales donde los chicos se han empoderado como jóvenes agentes de cambio a través de la creatividad alguna vez escuchaba que si podíamos cambiar el mundo para algo mejor a través de los dibujitos que bueno sería y es muy chévere demostrar que el diseño gráfico la comunicación visual y audiovisual pueden aportar a la construcción de país a la construcción de generaciones más empáticas ya que ellos toman temáticas como equidad de género líderes sociales rescate del patrimonio cultural las ODS los objetivos de desarrollo sostenible entonces realmente es un proyecto que ha tenido un gran impacto en los jóvenes y incluso los mismos exalumnos forman parte de este semillero entonces pues realmente es muy gratificante y es un honor poder presentar esta experiencia desde Colombia desde acá desde Chiquinquirá una ciudad pequeña entonces pues muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado este proyecto gracias muchas gracias a vos muchas gracias a vos Jimena de nuevo reitero mis disculpas y bueno ahora sí habiendo expuesto todos los integrantes de esta mesa doy paso a el momento de intercambio el momento de comentarios el momento de preguntas cualquier cosa que quieran ustedes comentar tienen el chat disponible para los asistentes o bien si quieren pueden hacerlo directamente levantando la mano y se les dará la palabra con el escondiente mientras procedo yo a hacer algunos comentarios me fascinó simplemente me fascinó el trabajo de Maya con los niños de primaria Maya te felicito me pongo muy contento sobre todo porque creo y es una apreciación personal viniendo de una un ámbito tan disímil como es el de la literatura creo que que me parece una herramienta de lo más fantástica para para generarles a los chicos y a las chicas creo yo y corregime si estoy equivocado un acercamiento más amigable a un programa tan quizás poco amigable como puede ser el Excel ¿no? porque uno piensa en el Excel lo piensa como adulto uno en el Excel y lo piensa específico lo piensa quizás críptico que es difícil de manejar etcétera etcétera y de repente generando este tipo de actividades abrís un camino que creo que me parece que es no sé voy a pecar de anciano aquí pero me hace acordar cuando en primaria aprendíamos Logo Writer para saber los comandos básicos de DOS y demás bueno creo que es algo similar a eso no sé si querés aportar algo más Maya porque no si si porque además en general cuando se los muestro lo abro me dicen mi mamá usa eso en la oficina o sea que por ahí lo tienen asociado eso con el trabajo y con las cosas serias y con grandes cantidades de datos comprensibles entonces si es una buena puerta de entrada para después es como bueno ya conozco esto no y se disminuye el rozamiento esa cosa de como la puerta de entrada amable después es como ah el Excel ya lo conozco yo sé hacer cosas acá y de ahí podemos ir a otros lados también por ahí lúdicos pero súper interesantes y aprender esas fórmulas rarísimas que además hay que escribirlas perfecto porque si me equivoco en una letra sale mal entonces ya tengo como una base sobre la cual trabajar buenísimo me encanta me encanta gracias Maya después quería por lo menos por mi parte de nuevo cualquier persona que quiera decir algo que quiera comentar algo que quiera agregar algo a esta mesa puede hacerlo de nuevo por el chat y levantando la mano yo estoy atento a los controles mientras genero diálogo que también es mi función pienso en el trabajo de Noelia y de Ana Laura que me gustó muchísimo también no solamente por el hecho de conocimiento situado y lo que implica haberlo situado en un lugar recuperado como el parque de la estación si no estoy mal corríjame chicas el parque de la estación es el que está cerca de la estación 11 sobre Perón entre Gallo y hasta allá en Lloré llega a la calle si lo tengo lo veo casi todos los días soy también del oeste y cuando uno llega a la estación a 11 lo ves del costado y les quería preguntar justamente si tenían intenciones de extender este trabajo a algún otro tipo de terreno recuperado ferroviario pienso en la playa de colegiales o elementos así justamente por la importancia que tienen estos lugares para sus respectivos barrios hay barrios que tienen una identidad ferroviaria muy fuerte y quizás recuperar estos lugares mediante el trabajo que están haciendo ustedes puede ser más que significativo no sé si tienen algunos planes de comprender el trabajo no llegamos a decir eso en las conclusiones finales porque ya no nos alcanzará el tiempo pero sí la idea es continuar este laboratorio o sea replicar la experiencia a partir de esto que comentamos de las cartografías performativas pero no exclusivamente por ejemplo a este tipo de lugares sino pensándolo como un instrumento que permite recuperar las historias locales y construir comunidad en esos espacios entonces bueno la idea es hacerlo en distintos lugares de la ciudad y también del país y sumo algo más la idea también es hacer nuestro propio mapa nuestra propia cartografía para poder dar que los lugares donde hacemos el laboratorio den cuenta de esos relatos situados que tienen las personas en un determinado lugar hermoso maravilloso gracias noelia gracias señora ahora bien nuevamente insto a la participación de los demás sobre todo para que no sea un monólogo de preguntas y apreciaciones mías por favor y sobre todo si alguien quiere preguntarme o a mí quizás hay alguna pregunta dando vueltas y no la han hecho qué más tengo aquí anotado habrán visto que estuve anotando cosas de lo que ustedes han venido hablando me quedé pensando también en el trabajo de María de María Pizzolo primero perdón por pronunciar mal tu apellido en esta esta importancia que se ha anotado en que la mujer tenga un lugar en la comunicación digital sobre todo en un multimedia tan grande como lo es el grupo Clarín y no sé si lo llegaste a decir porque creo que comentaste algo muy pequeño al respecto en que por lo general este tipo de reflexiones no se hacen puede ser en otro tipo de medios pienso en medios masivos de por lo menos aquí de Argentina pienso en la nación pienso en determinados grupos multimediales y en qué lugar si se le da también a la mujer en ese tipo de de trabajos que tienen que ver justamente con la comunicación y con la notoriedad o la no notoriedad de la de la mujer en estos medios hablo de la completa es sorprendente que todavía esas cifras y esos datos estén ocultos y que bueno no haya información al respecto por eso un poco me animé a hacer como esta especie de informe investigación y bueno utilicé la revista donde yo trabajo para ver qué datos arrojaba y lo que contaba esta evidencia de que somos la mitad de la población y no estamos para nadísimas representadas así en los puestos de trabajo y un dato muy interesante que arroja Freyjón es que el 57% de los hogares en Latinoamérica está liderado por una mujer que está sola entonces está bueno poder empezar a visibilizar estas cuestiones para ir como consciente perdón que te interrumpa María perdón yo le he pensado más que nada por el hecho de justamente esto que evidentemente son mayoría las mujeres que llevan adelante una situación independiente de no sé mantener un hogar llevar adelante una familia llevar adelante un trabajo etcétera 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 y que evidentemente por lo general los medios no están apuntados a ella o si están apuntados a ella no están apuntados de una forma quizás más tradicionalista pienso en los antiguos programas de la televisión del estilo utilísima y esas cosas que pensaban a la mujer en su rol de ama de casa y de estar en el hogar y de cuidar de los hijos y de la cocina y no se ha visto digo yo de nuevo desde mi ignorancia como cambiada este paradigma en base a bueno pero tenemos que darnos cuenta que hay muchísimas mujeres en roles de comando tanto en laborales como hogareños y no se les está dando esta voz que es tan necesaria aprovechándote que te tenemos al micrófono aquí Ana Laura tiene una pregunta para vos Ana Laura te doy la palabra ¿Cómo andás María? Muy interesante tu ponencia yo pensaba en este proyecto no sé si terminó siendo ley o es proyecto ley actualmente de la equidad en el ámbito audiovisual que hace o pide o exige que las mujeres ocupen al menos un 50% de los espacios jerárquicos en el audiovisual y en el resto de las empresas o sea hacia abajo ¿Sabes? un sesgo muy chiquitito que era la revista El y más sesgado todavía la .com no estoy al tanto de lo que decís escuché algo no pasa en los medios gráficos editoriales si pasa claro la pregunta era la pregunta era si algo de esto circulaba si está en discusión porque eso está vigente o sea existe yo ahora en este momento no recuerdo si terminó aprobándose la ley pero al estar vigente digamos es una herramienta para exigir al menos esto decir bueno miren esto acá está la equidad lo que se llama equidad en términos de relaciones de género que sería como el 49% de las mujeres de los espacios que tendrían que estar ocupados por mujeres dentro del grupo clarín venimos como haciendo fuerza para pedir un montón de cuestiones esta no está presente todavía en lo que es medios gráficos y digitales probablemente cuando vos hablas de audiovisuales estás hablando de otro nicho del mercado pero bueno como les decía yo que había buenas noticias hay nuevas voces que nos están representando y a poquito el trabajo es largo pero estamos tratando de posicionarnos en un lugar en donde haya un reconocimiento de nuestro trabajo del mismo modo que se reconoce a la otra parte en el diario Clarín y en todas sus unidades de trabajo la mayoría de los puestos los tienen los varones sino las mujeres y en el diario Clarín las mujeres ganamos menos que los varones y bueno nos cuesta muchísimo conseguir que nos escuchen y tener un lugar de diálogo pero bueno se está trabajando ya creo que verbalizar lo que nos pasa está bueno porque es como el escalón inicial es el primer paso y hay gente que nos representa en el diario como esta periodista de género que es Mariana Iglesias con todas las dificultades que ello ocasiona pero estamos intentándolo para decir aquí estamos bien muchas gracias María leo una pregunta de Maya a Silvia y Emiliano dice Maya yo quería preguntarle a Silvia y Emiliano si el proceso de desarrollo de los libros objeto implicó instancias digitales de diseño para llegar a esa materialidad o si la confección fue toda manual y analógica quizá lo dijeron y me lo perdí aclarado por último Silvia y Emiliano sí a ver nosotros acá lo que hicimos fue mostrar esto era una parte hay instancias que sí tienen la parte de digitalización y otras que son solamente de experimentación manual por un lado está el aprendizaje de las técnicas pop-up y que es todo manual y después está la digitalización de esas piensas que digamos depende del práctico cómo se desarrolle tienen la posibilidad de después de entonces pasar a emprender y demás y en cuanto a las cuestiones de matrización las cuestiones del desarrollo son hibridaciones algunas sí son el nivel de bocetos otras son digitalizadas la generación de los personajes toda la parte de lo que es el relevamiento y la decodificación de todo eso o sea que depende de la instancia del trabajo ¿Emi? Sí en este particularmente este es un dispositivo analógico entonces sí siempre va a ser algo físico y no tan digital la parte digital como dice Silvia es la parte previa la parte de síntesis la parte de creación de personajes de búsqueda de estereotipos de arquetipos que vamos a utilizar gamas cromáticas etcétera pero la confección propia es analógica más allá que tiene un proceso digital pero es analógica porque es una interfaz analógica entonces nada por eso solamente por eso Sí, de hecho lo que es la producción de pop-up a nivel nacional es muy escasa digamos las funciones internacionales como que lo absorben y generalmente lo que es la impresión se hace en diferentes países y después lo que es la construcción del pop-up se hace en Tailandia principalmente en algunos lugares de China entonces bueno lo que nosotros hacemos es súper pequeña en producción pequeña como para estudiar la problemática por un lado de la generación del relato y por otro lado de el pensar la ingeniería del papel entonces la materialización en general es en mí es analógica y es muy casera Siguiendo con esto Silvia estaba pensando también porque quizás también lo dijeron y quizás me lo perdí no solo los libros pop-up no sé si los han hecho vieron que también están no sé si es la misma categoría textual la misma categoría editorial los libros en los que la página si bien no es pop-up es decir no se abre para mostrar un elemento en tres dimensiones sino estos que eran antiguamente con lengüeta y se movían o había algún tipo de ruleta o alguna de esas cositas recuerdo libros de mi infancia en donde se movían o había personajes que movían ciertas partes del cuerpo etcétera ¿eso lo han hecho? ¿tienen planeado hacerlo? No en general este tipo de mecanismos no es no es lo que abordamos estamos como más en el estudio de lo volumétrico porque en realidad otra de las instancias que acá no comentamos es la aplicación de realidad aumentada entonces bueno la idea es justamente que bueno alguno de los personajes o alguna cartecita que puede ser una ventanita una torcita un algo esté trackeado cosa de que vos puedas con una aplicación levantarlo y eso te genere una nueva instancia si en el relato o bien por ahí dentro de lo que son que hoy no mostramos pero que también estamos desarrollando de los juegos por ahí los juegos de mesa que pueden tener estas instancias de pop-up o sea de volumen que despliega puede ser en pop-up concreto lo analógico o que puede estar trackeado y que levante que los personajes puedan interactuar quizás como dispositivos creativos para exponer el universo transmediático y no siempre caer en videojuegos o redes o tratamos de traer estos trabajos estos dispositivos que son un poco más analógicos que son que han quedado un poco más relegados en nuestros tiempos como son en este caso los libros pop-ups para que puedan para que puedan generarse y pensarse como un dispositivo transmedia y actual por eso esto que decía Silvia de la realidad aumentada se le pueden agregar un montón de dispositivos extra para que esto pueda ser mucho más interactivo y mucho más inmersivo perfecto muchas gracias muchísimas gracias Emiliano gracias a ustedes ¿alguien más quiere comentar algo? ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿algo que agregar? ¿algo que comentarle a los ponentes? estoy atento a todo lo que puedo estar atento bien bueno entonces si no si no tenemos más comentarios una preguntita en particular a vos Roberto por favor sí muy interesante este planteo que vos hacías del diálogo entre los contextos y de cómo eso genera el interés esto desde la visualización ¿lo han trabajado? ¿o fue solamente desde tu área más literaria? es que lo que hacemos generalmente cuando puedo porque también depende mucho de los tiempos y cuarto año son tres horas por semana y a veces depende cómo te toque de qué manera te toque etcétera etcétera pero generalmente lo que hago es lo siguiente llevo determinados episodios de la historieta ¿sí? a la clase los autocopio yo los llevo yo a los chicos generalmente aquellos que son más intersexuales por ejemplo no sé la aparición del caballero de Orfeo la aparición de determinados signos del Zodíaco cuando de repente ven a su caballero claramente hasta los que no son los que no son consumidores como que les copa la idea etcétera etcétera y después de eso una vez que trabajamos con la historieta y con el intertexto o sea yo llevo la historieta y le llevo el mito depende de la fuente a veces Ovidio a veces no sé los mitos clasificados uno depende de los libros que tenga también la biblioteca de la escuela y después lo que hacemos es pasar a lo audiovisual ver el capítulo o parte del capítulo y pasar directamente a si y ahí está la investigación de ellos si existe encontrar y trabajar intertextualmente viendo los puntos en común que se decidió resaltar y que no porque de repente es lo más importante de determinado mito tal punto tal evento del mito y tal otro resulta que no digo Orfeo porque siempre es el más rico en este caso pero por ejemplo suele pasar que a veces no sé el episodio de ir a buscar a Eurydice a Laberno está mucho menos valorado que otros momentos de la vida de Orfeo como poeta mítico etcétera etcétera y entonces a partir de eso a veces lo que sucede es que encuentran cosas que de repente yo quizás ni sabía que existían y está buenísimo los comparten con los compañeros e incluso se sorprenden que cuando yo les traigo por ejemplo la intertextualidad con estos que nombraba yo con Pascu y Rodrí son muy divertidos a veces muy poco ortodoxos si se quiere pero para llegar al meollo del relato mítico sirven un montón sobre todo para entender esto de que eventualmente si sirve y si encastra en la lógica del relato mítico cualquier cosa puede ser narrada así se formaron técnicamente los mitos y los trabajamos ya te digo multimedialmente tanto con los videos como con la historieta como con la adaptación de la historieta a la animación y a veces con determinados elementos que tenemos de otros lados por ejemplo no sé hay otros mangas que son los mangas de Okuja que es una colección japonesa que existe para explicar determinados textos occidentales al Japón que de repente quizás no los tiene muy frescos o directamente no los ha visto y entonces trabajamos directamente con eso hago lo mismo con la metamorfosis la metamorfosis tiene un manga y a veces están más interesados por leer la historieta que por leer el texto de Kafka gracias muchas gracias no de nada Silvia de nada bien perdón Roberto una consulta si 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 aquí hay un mensaje de Maya ahora te doy la palabra a Cristian Maya dice dejo el link de videoclip de Okuja recomiendo enfáticamente ver sus videos todos súper creativos y dejo aquí un link que después verlo si se puede después compartir en la grabación estaría buenísimo compartirlo Cristian decinos si es para vos justamente Roberto y consultando en esto de vincular el relato y el mito en cuanto a la producción de los alumnos de los que vos trabajas de tus alumnos existe alguna construcción ya sea creativa por parte de ellos o sea tienden a utilizar su creatividad generando la historieta vinculando el logo con con lo ya producido en otras culturas por ejemplo si es lo que más cuesta es lo que más cuesta porque algunos son súper vergonzosos y siempre da la casualidad que tengo en cada curso tengo uno que dibuja muy bien siempre en todos los cursos tengo uno que dibuja muy bien y entonces cuando saben que va a estar el que dibuja muy bien o la que dibuja muy bien es como que todos los demás se cohiben no pero el dibuja re bien bueno pero vale igual el producto y entonces a veces lo que sucede es que por ejemplo de un mismo mito yo he sacado otros mitos breves contados como narraciones ¿no? otros mitos contados desde otra perspectiva desde otro personaje por ejemplo en el caso de Orfeo desde la perspectiva de Uridice como trap tengo traps las letras de traps y después ellos a veces los que se animan me las cantan los que no se animan me las cuentan después los que tienen más cancha con estas herramientas digitales me han hecho videitos o historias de Instagram o elementos similares para compartir en la clase los que dibujan dibujan y hacen la historieta y después tuve uno que se animó a hacer una especie de no era impresión 3D pero era casi una escultura con cartones reutilizados de un personaje justamente del mito pero pensado de como lo pensaba él digamos teniendo la base del caballero suponte del mito y de qué mito representaba lo que hizo fue una especie de conjunción y me hizo un personaje antropomorfo pero que al mismo tiempo era medusa no le puso la cola de serpiente pero sí le puso las serpientes en los cabellos etcétera no sé está buenísimo no lo tengo aquí para mostrarlo pero después si quieren se los comparto sí excelente la verdad que era que daba esta preguntita ahí para ver cuál es el grado de creatividad que moviliza también en estos chicos no verdad bueno muchísimas gracias Roberto no de nada Cristian si es que el desafío mío siempre es el mismo uno a veces cuando va desde la literatura y les da los textos directamente se quedan con eso y que bueno y entonces esto para qué y para un montón de cosas y no podés hacer esto y esto y esto y entonces cuando le ven la beta creativa ahí es cuando de repente todo estalla es encontrarles la vuelta y decirles mira hubo un señor que en el 86 hizo esto porque pensó esto en base a esto ahora mira vos podés hacer un montón de cosas porque vos esto lo venís aprendiendo desde el primer año los mitos te los damos desde el primer año entonces qué se te ocurre vos qué pensaste qué podés hacer con lo que sabés hacer hay un montón de personas que de repente no sé yo tengo estudiantes que tienen un don para la música maravillosa y también he hecho canciones con mitos y es como le digo yo siempre yo toco un instrumento y lo rompo así que creo que si de repente se logra llegar a la creatividad justamente gestionando las potencialidades artísticas que todos tienen y que muchos no se animan a mostrar porque bueno qué van a decir mis compañeros me parece que viene por ese lado a veces funciona a veces no depende del año pero bueno gracias Cristian por preguntarle estaba hablando estaba hablando en silencio estoy viendo el chat digo a ver si me quedaba algo pendiente pero veo que no así que no sé si alguno alguien quiere hacer algún comentario que les haya quedado pendiente que les haya quedado picando estoy viendo la pantalla de todos bueno perfecto entonces les agradezco a todos a todos y a todas la presencia en esta comisión les agradezco el compromiso les agradezco la buena onda les agradezco haber traído sus trabajos para compartir les agradecemos por parte de la comisión les agradezco yo que me han dado la palabra y les agradece Carlos por participar de este congreso Interfaces 2022 híbrido virtual y presencial y esperamos verlos el año que viene para todo lo demás los dejo en las manos de Carlos muchísimas gracias por mi parte y los estamos viendo en algún otro momento muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.